Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a empezar Dragon Quest Builders 2, desde donde lo dejamos en la demo, que fue antes de tomar el barco, tengo que, bueno, hay que explicar que cuando empiezas el juego completo, si tienes datos de la demo, la demo no te va a dejar aquí directamente, vas a tener que hacer todas las misiones que haces cuando llegas por primera vez que el barco se ha hundido, es donde te deja el principio del juego si tienes la demo pasada, no te va a dejar aquí, te va a dejar al inicio de esta isla, como si no hubieras encontrado ni a Lulu ni a Malrod y tienes que hacer todas las misiones, que es ir a buscar a Malrod, Malrod que te lleva a Lulu, que Lulu te pida las misiones de la cama, la hoguera y lo otro, pero nosotros ya hemos pasado eso, porque como lo hicimos en el otro vídeo, pues vamos a continuar desde donde lo dejamos, como he dicho, quería explicarlo para que no se para que no se me olvidara, porque a lo mejor alguien lo empieza, ve que falta eso y se puede preocupar, pero que no se preocupe, que solo tiene que hacer eso, vale, tenemos que pasar la conversación ahora nos van a llevar a otra isla y es donde va a empezar el juego realmente aquí hasta ahora ha sido un tutorial de conocimientos básicos de cómo hacer las cosas y ahora tenemos que ir a Aradia, que está ahí arriba tenemos que ir a otras islas para conseguir materiales para a lo mejor construir esta, pero no estoy seguro sé que tenemos que ir a otras islas a coger materiales, pero no sé si es para construir en esas islas o para construir en esta, pero eso lo iremos viendo a lo largo que pase el juego y a ver que cómo se va desarrollando la historia vale vale solo podemos ir mal rodillo, parece ser que Lulu no puede ir en el barco el por qué no lo sabemos parece ser que no puede subir, pero no me he enterado muy bien, lo he leído ya dos veces, pero no lo he entendido muy bien ya lo averiguaremos más adelante así que el maestro de la destrucción se ha hecho amigo de un constructor el maestro de la destrucción ¿quién será? ¿quién es el maestro de la destrucción? el destino es caprichoso, ni humanos ni monstruos pueden escapar de él muy bien pero es la hora de la creación construye todo lo que quieras, constructor, mientras llega el día del despertar vale pues tenemos que construir cosas hasta que llegue el día del despertar muy bien ¿qué más? solo una persona puede salvar este mundo del olvido Malrod, el señor de la destrucción eso en el primer capítulo cuando sale el bichejo que tiene detrás una especie de dragón habla de Malrod como si fuera el malo de todo pero cuando nos lo encontramos en el segundo capítulo nuestro de la demo parece ser que Malrod está amnésico así que a lo mejor tenemos una posibilidad de que Malrod no sea el malo malísimo o eso es lo que quiero pensar yo ya veremos por ahora son solo especulaciones mientras llegamos a la siguiente isla Aradia Aradia la tierra de la vegetación frantosa la tierra de la vegetación frantosa Aradia la tierra de la vegetación frantosa Vale, que el barco parece ser una castaña de playa, vale, o sea no podemos volver hasta que, creo que hasta que hayamos cumplido los requisitos, misiones o vete tú a saber, pero no importa, vamos a investigar esta nueva isla, vale, vamos a coger esto, vamos a coger esto, tampoco vamos a pararnos mucho para que el vídeo no se haga solo de farmear materiales, farmearé tanto como dentro como fuera, pero en los vídeos farmearé menos, para que como digo, no sea solo de farmeo y a lo mejor se puedan aburrir, vale, tenemos que ir, ahí delante, que parece que hay una cosa rosa, vale, pues vamos a poner la cosa rosa, no, vale, he cambiado, a ver, ay, 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 vale, ahora sí, vale, vale, y ahora, yo que tú no me acercaría, por, por si acaso, sí, vale, o sea, esa cosa se carga los frutos, vale, vale, ahí hay alguien en peligro, vamos a ver quién es, vamos a investigar también un poco la isla, vale, 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 a ver, esto es un material nuevo, pues sí, pues nos lo llevamos, y esto también, vale, ahí hay bichos, ahí hay limos, como en los de la otra isla, y parece que hay una babosa, bueno, pues vamos a matar, ah, vale, nos da una experiencia, bien, vale, 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 vamos a por la babosa, que hay un bestiario en este juego, no sé si habrá algún logro por matarlos a todos, o algo, pero nosotros los matamos, y si nos dan algo después, pues bienvenido sea, vale, a ver, el árbol este se puede romper, pues a la maderita para nosotros, vale, hay que defender a, a alguien, esto para aquí, vale, o sea, el martillo contra los bichos no es tan efectivo, no hace tanto daño, vale, bueno saberlo, vale, han muerto los mandriles, perfecto, perdón, vale, venga, vamos para arriba, y a ver qué le pasa a esta chiquilla, vale, 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 vamos a la granja, pues venga, te seguimos, vamos, si tú no te pones a correr, no sabemos a dónde tenemos que ir, vamos, como pollo sin cabeza iríamos, a ver, por aquí, por aquí, vale, vale, vamos a matar a este, perfecto, así tenemos para hacer antorcha después, vale, vale, vamos a hablar, vale, ya hemos llegado a la granja, sí, mal rota ha dicho una gran verdad, ni es tan grande, ni es tan verde, ni es tan nada, pero seguramente nosotros tenemos que reconstruirla y hacer que sea una granja en condiciones, vale, 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 se ha vuelto a cargar otra vez el bichejo ese, de un peillo se ha cargado todo el huerto, vaya, 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 vamos a limpiarlo todo por si acaso hay que después construir algo o cultivar o lo que sea, lo tenemos ya limpito, vale, 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 venga, vale, 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 vale Vale. Sí, vamos a ayudarte, claro. Para eso estamos aquí. A ver, ¿dónde es mejor? Si tuviese una comunicación. A ver. Vale, hemos aprendido una nueva receta. A ver, ¿qué receta hemos aprendido? Espantapájaros. Vale, para ahuyentar a las alimañas. Vale. Vale, pues que... Sí, parecemos satisfechos. Nos hemos conocido. Que ha sido un gran progreso. Vale, o sea. Como me lo imaginaba. En ese lugar tenemos que hacer el primer huerto. Vale. Vale, vale, vale. Vale. A ver, ¿pero dónde tenemos una mesa? Aquí. ¿Verdad? Sí. Vale. O sea, ¿tenemos que hacer un espantapájaros o cómo? A ver. Vamos primero aquí. No. A ver, estamos aquí, sí. ¿Pero qué tenemos que hacer aquí? Aquí ponemos el espantapájaros, ¿no? A ver, vamos a ponerlo. Que yo también a veces parezco bobo. Vale. Muy bien. Tenemos el espantapájaros. Vale. Ararán la tierra y la desformarán en tierra labrada. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. O sea, poniendo esto ya directamente ellos trabajan. Ok. Pues... Vamos a poner esto aquí. No. Ahora sí. Vale, perfecto. Vale, bien. Vale. Y ahora tenemos que hacer... A ver, ¿qué tenemos que hacer? Mirad. Arando, arando. Triunfaré cultivando. Uy. Madre mía, qué rimas. Ok. Vale. O sea, tenemos que esperar... Vale, tenemos que esperar. Vamos a ir... Vamos a ir cogiendo materiales mientras ella acaba. Vamos a matar a esas babositas. Vamos a ir... Como digo, vamos a ir haciendo cosas mientras. Vale, esto fuera. Perfecto, por aquí. Cuidado. Bien. Vale. Vale, fuera de ahí. Perfecto. Vamos a coger de esto. Vale, ya se ha acabado. Por si acaso necesitamos esta tierra. Ya tenemos unas cuantas. Tú fuera. Perfecto. Vamos a coger esto por aquí. Vale. A ver. He arado la tierra. Que rodean esos andamájaros. No podría lograrlo sin ti, con tus excelentes inventos. Sin mi pericia granjera. Sin tu pericia. Que me da la risa. Vale. Ahora tenemos que ir cogiendo. Cuando suelten estos corazoncitos amarillos, tenemos que ir cogiéndolos. Vale. Un objeto extraño. Bien. Vale. Vale. En señal de alegría y agradecimiento por construir, cultivar y otras cosas, los residentes soltarán puntos de gratitud. Intenta recoger todos los que puedas. Pido aquí. A ver. Tenemos dos por aquí. No hay tres. Vale. Otro más. Vale. Hablemos con ella. Vale. 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 Nos ha dado semillas de col. Que imagino que es lo que tenemos que cultivar ahora. Vale. Vale. Tenemos que cultivarlo donde. Vamos a quitar esto. Y esto. ¿Dónde lo pongo? No. Ah, vale. Lo tengo que poner donde ella. Ya ha pasado. Ok. No, no te lo comas. Vale. Ok. Vale. Ya hemos cultivado. Bien. O sea que primero tiene alguien que preparar el terreno y después tú puedes cultivar lo que sea. Vale. Vale. Ya tenemos otra recetita. Vale. Tenemos otro plano para poder hacer. Vale. A ver. ¿Qué necesitamos? Vale. Punto de riego. Uy. No. Vale. Necesitamos tierra infecta 23. Obstrucción 1. No entiendo esto. Pero bueno. Vamos a... Vamos a ver qué... Qué es lo que tenemos que hacer. La tierra infecta... Infacta. Infecta es la que acabamos de... Coger. Ah, sí es que a ver. Tenemos 12. Pero no me marca que como que tuviera. A ver. No. A ver. Construpedia... Planos. Vale. Tierra infecta 23. Creo que es esto. Tierra infecta. Tenemos 12. Vale. Pues vamos a construir... Vamos a conseguir... Vale. Vamos a coger unas poquitas más. Pero eso de la... Inconstrucción... No sé lo que significa. No sé si es que está obstruyendo a alguno. O que tiene que obstruir algo. O que le apetecía ponerlo. Ha dicho mira... ¿Por qué no? Vale. 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 Ahí hay una babosilla. Aquí está. Coño. Una no. Tres. Vale. Cuidado. Vale. Pero ¿dónde sueltan algas? Porque aquí no he visto ninguna de algas. Vale. Fuera este. Y todavía no tengo nada para comer. Y recuperar la vida. Vale. Esto por aquí. Vale. Bueno. No nos ha hecho tanto daño. Vale. Vale. Esto no da nada. Vamos a poner lo otro. Que nos han pedido 23 y tenemos más. A ver. Este aquí. Este aquí. No. No. Este aquí. A ver. Este aquí. Este aquí. Vamos. Aquí. Perfecto. Aquí. Y... Aquí. Bien. Esta parte por aquí. Bien. Vale. Y ahora se supone que falta algo. A ver, ver el plano Vale, faltan Esos dos de ahí Y falta Obstrucción ¿Y? Este por aquí Vale O sea, este Ah, vale, perfecto Eso estaba obstruyendo el agua Vale, 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 vale Vale Vale, más corazoncitos Más corazoncitos, bien A ver ¿Y ahora qué se expone? Regar las plantas es muy parecido a arar el suelo No importa quién lo haga mientras se haga Vale Me imagino que ahora necesito un cubo Pero ¿dónde tengo un cubo? ¿Dónde hay cubos? Ah, vale, que lo hace ella, vale Ya decía yo Digo, aquí falta algo Vale Vale, perfecto Esos corazoncitos son importantes para cuando Vayamos un poco más adelantado Que nos empezarán a dar Que nos empezarán a dar Cosas por esos corazoncitos Por eso hay que cogerlos todos Para ir avanzando en el juego Vale Vale, va a volver a A ver Lo puedo poner aquí Perfecto Vale A ver A ver ¿Me dicen algún lado lo que tengo que hacer? No Vale Vale Ok Hay que esperar a que las plantas Venga, sí ¿Por qué no? Ya que se siente sola No vamos a hacerle el feo de no escucharla No sé Estábamos de día Ahora es de noche Tú me dirás Si has hablado mucho O has hablado poco A ver Ah, vale Ok Vale 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 Ya tenemos repollos Vale Ya tenemos repollos Que se van porque tienen miedo al constructor Vale Hace algún tiempo Un constructor llegó a Arabia Y enseñó a la gente las maravillas de la construcción Para ganarse su admiración y aprecio Y aporreó la campana Y aporreó la campana bien fuerte Cuando los habitantes de la isla Oyeron alto y claro Algo despertó en sus corazones Sintieron el poder de la creación Y la granja de Arabia Prósperó Madre mía, no sé qué leo a veces No lo entiendes Robert Esas cosas raras que has ido recogiendo Deben ser muestras de nuestro aprecio Lo que significa Que algo podría ocurrir Cuando toques la campana Solo hay una manera de comprobarlo Ve a la campana de constructor Y dale un buen porrazo Pues vamos a darle un buen porrazo Que no se diga que no le damos Venga, endiña contable Endiña, endiña Pues no sé qué más tengo que hacer Pero bueno Ah, vale Ah, vale Y ofrezco todos los corazones En la campanita esa Al menos ahora Vale Vale El nivel de la base Uno Bien Los residentes abren los ojos A las ventajas De la construcción Los quieren arar los campos Quieren regar los cultivos Vale 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 Hemos aprendido A ver Hemos aprendido todo esto O solo una Aprendo un montón de recetas nuevas Ok Continuar Vale Hemos aprendido todo eso Vale 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 Los residentes se comportarán Diferentes según la hora del día Y del tipo de estancia En la que estén Tienen derecho a llevar una vida Fuera del trabajo Bueno Eso es lo que dicen ellos Pero si vamos a darles un Un trato justo Pobres Que si no Después no rinden Y la hemos liado Vale Pues bueno Por hoy Vamos a dejarlo por aquí Que Que no ha sido poco Lo que hemos hecho Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chao 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 ¡Gracias!